Fede Valverde tuvo una actuación digna de MVP en la consagración del Mundial de Clubes del Real Madrid en Rabat. El uruguayo mostró su mejor nivel y se llevó todos los titulares dentro y fuera del campo. Porque, como sabemos, en el fútbol hay algo más que lo que se ve en el estadio. Este fue el conmovedor motivo detrás de la celebración en el gol de Valverde. Los blancos lo han hecho de nuevo. Fueron coronados campeones del Mundial de Clubes por quinta vez, ampliando su récord. Los hombres de Carlo Ancelotti se adjudicaron el título después de un vibrante partido en la final contra el Al-Hilal. Y Valverde tuvo un papel vital en la victoria. A comienzos de temporada, Ancelotti había desafiado a Valverde a marcar al menos 10 goles. Y se jugaba mucho en la apuesta, ya que el italiano dijo que se retiraría como entrenador si él no cumplía el desafío. Al final de los 90 minutos, los gigantes españoles estaban extasiados al levantar el trofeo oficial número 100 de su historia. Pero hubo un hombre que disfrutó más de la victoria que cualquier otro. Y hablamos de Federico Valverde. Después de marcar el segundo y el cuarto gol del Madrid de la noche, Valverde hizo un gesto al celebrar que explicaba muchas cosas. El uruguayo puso un pulgar en su boca y señaló al cielo con la otra mano. El gesto no pasó desapercibido para los fans, que trataron de discernir el motivo detrás de aquel festejo. Entre las conjeturas e interpretaciones, lo que más sentido tenía era la que afirmaba que esto era un homenaje al hijo de Valverde, Benicio, que pronto cumpliría 3 años. Pero en realidad, el motivo era algo mucho más emotivo. Y requirió de una larga explicación por parte de la pareja de Valverde, la periodista argentina Mina Bonino. Ellos habían recibido una terrible noticia hace un mes y tuvieron que aceptar el hecho de que probablemente perderían su embarazo debido a complicaciones de salud. Entonces, justo un día antes de la final del Mundial de Clubes, su peor pesadilla milagrosamente terminó. Después de haber llorado un mes entero, de haber estado de luto mientras tenía a mi segundo hijo en la panza, ayer nos llegó una inesperada noticia. El bebé está bien. Para mucha gente, esta notición no solo explicaba la celebración de Valverde, sino también su reciente bajón de rendimiento. El uruguayo no estaba en su mejor momento emocionalmente, después de la inesperada salida de su equipo en la Copa del Mundo. Y si quedara eliminado en la fase de grupos fue duro, lo que siguió inmediatamente después debió haber sido mucho peor. Valverde estuvo bajo una enorme presión desde su regreso de Qatar, pero la forma en la que respondió a sus críticos fue realmente increíble. Anotar dos veces y ganar otro trofeo intercontinental es posiblemente la mejor manera de salir de una mala racha, ¿verdad? Valverde y Bonino estarán esperando dar la bienvenida al nuevo miembro de su familia. La primera vez que lo hicieron fue con Benicio, que llenó de felicidad la vida de la pareja. Después de 14 horas de trabajo de parto, según reveló su madre, Bonino compartió la noticia con el mundo. Y en su dedicatoria al padre, afirmó que este fue el mejor gol que marcó en su vida. Viendo cómo viene la historia de su próximo sucesor, Bonino tendrá que actualizar la lista de los mejores goles de Fede Valverde. Ah, y antes de despedirnos, ¿recuerdan la apuesta de Ancelotti? Valverde ahora tiene 11 goles en la temporada, así que no solo ayudó a su equipo a ganar el Mundial de Clubes, sino que también aseguró el futuro de su entrenador. Terminamos con este episodio aquí. Pero antes de irnos, queremos saber qué opinan sobre si Fede Valverde tiene lo necesario para convertirse en una leyenda del Real Madrid. ¿Creen que puede tener una carrera similar a su ídolo Toni Kroos? El último Mundial de Clubes de la FIFA fue el octavo trofeo intercontinental en la rica historia del Real Madrid. Pero los gigantes españoles tienen mucha, mucha más historia. Miren este video para conocer 10 cosas que los convierten en el club de fútbol más grande de todos. Y como siempre, ¡gracias por vernos!